Vamos, pues bienvenidos a todos a Transit, que es el tema de este mes de Friday Morning. Al que me invitaron. Estamos evidentemente en la calle, entonces muchas cosas van a pasar. Hace cinco minutos estaba un alarma sonando a todos, esperemos que los contratiempos aporten un poco la experiencia de estar en la calle. Y pues bueno, estamos llegando a Avenida Chapultepec. El tema de este mes es tránsito. Y pues bueno, Karen Mora es nuestra invitada el día de hoy. Ella tiene más de 10 años documentando el arte urbano Guadalajara. Pues bueno, ella decidió que este sería el punto ideal para arrancar. Porque aparte de platicarnos el día de hoy cuál es su experiencia con el arte urbano y cómo transita la ciudad, también queremos mostrarles un poco lo que es Guadalajara. Entonces voy a estar muy cerquita de ti, porque compartimos micrófonos. Entonces si nos ven cerquita y no estamos guardando mucha distancia, no es por otra cosa, sino por lo técnico. Entonces bueno, en este momento estamos en una de las avenidas más bonitas que tenemos. En la ciudad, sí, así es, en esta avenida vamos a comenzar. Vamos a movernos aquí a la esquina. Buenos días. Vamos a movernos aquí a la esquina porque les queremos compartir, porque iniciamos en este punto. En este punto, pues es uno de los más populares de la ciudad de Guadalajara. Y justo aquí también tenemos una gran pieza de Finda que nos dejó el año pasado. Y mira, terminando octubre, iniciando noviembre, tenemos aquí una pieza que en su contenido gráfico tiene muchas calaveras, ¿no? Y también pues es un ícono de la cultura popular de nuestro país. Una Frida de Finda. Y vamos a comenzar a caminar y a vivir lo que es el tráfico en la calle en Guadalajara. Está súper cool porque el tránsito no solamente es, para mí, tú no solamente es caminar y ya está, sino es ir también viendo un poco lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Encontrar las cosas, lo que nos encuentra. La calle es algo que, pues yo digo que todo el tiempo está comunicando algo, ¿no? La calle siempre tiene algo que decir y la parte del tránsito, que es el ir de un lugar hacia otro, es una muy buena oportunidad para conocer y ponernos a observar lo que tenemos alrededor. Esto ha sido mi estilo de vida los últimos diez años, ¿no? Salir a caminar y ver lo que hay en la calle, cómo conecta con la ciudad, ¿no? Eso es algo que me gusta mucho. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo dijiste? Esto va a ser lo que voy a hacer como mi estilo de vida, mi sustento, voy a trazar rutas, voy a diseñar. ¿Cómo empezó el hecho de ver y decir, voy a hacer que toda la gente haga lo mismo? Estaba súper loco porque yo trabajaba en un despacho de diseño y diario tomaba el 30, el autobús 30 y me iba parada porque no me gustaba que se me arrugaran la ropa. Entonces siempre iba viendo por la ventana todo lo que había en la parte superior de Enrique Díaz de León, esta avenida que tenemos aquí en Guadalajara. Estaba llena de graffiti así pero increíble, los colores y cada que llegaba el viernes era una pieza y el lunes ya era otra. Y yo así de, a ver, ¿qué está pasando aquí? Entonces ya fue cuando los sábados dije, ok, me voy a ir a caminar por Enrique Díaz de León ahora llano en el autobús y voy a procurar observar todo lo que hay arriba de las azoteas, ¿no? Y ahí fue donde comencé todos los días. Mientras la gente iba en el celular o, no sé, a las 7 y media de la mañana, iba pegada a la ventana así agarrada viendo a ver cómo iba cambiando el techo, ¿no? Y lo cool de caminar es esto, que podemos encontrarnos piezas en cualquier lugar. O sea, acabamos de ver una. Aquí tenemos otra de un taller de grabada. Esta pieza es del Poli, del 9011.4. Está súper cool. Vamos ahorita bajando por la calle de Montenegro y pues eso es también algo de la magia que tiene el transitar la calle. El que directa o indirectamente puedes ir viendo, ¿no? Las cosas. Como hoy en la mañana así, venía caminando y de repente me encontré un sticker, de repente me encontré un print. Y es como la ciudad está hablando, ¿no? Está como viva, ¿no? Todo el tiempo. Y ahora que tenemos tiempos tan complicados de tránsito, todavía más. Y ahorita que estamos en el video, tenemos una sorpresa. Vamos a hacer paradas en ciertos puntos y vamos a pegar unos regalitos. Si están por la zona y ven en dónde están, de todos modos los vamos a estar poniendo en Instagram. Si ustedes pueden ver en dónde están, son los primeros, pues adelantén, nos lo comparten en redes, ¿vale? Sí, vamos a dejar algunas piezas de artistas locales. Y pues eso también es parte de lo cool de la calle, el compartir. El cómo todos, mientras estamos conviviendo, hoy que específicamente es un día muy extraño. Todos andamos chameando y es así como la rutina. ¿Cuál fue tu primer tour? ¿Cuál fue la primera ruta que trataste? ¿Cuál fue tu primera experiencia? El primer tour de arte urbano fue para un evento que se llama Urbanist Art en 2015. Ese fue el primer tour que tuve. Iniciamos aquí en Libertad y Chapultepec y terminamos en Larva. Éramos puras chicas. Estaba súper cool porque éramos puras chicas las que estábamos en el recorrido. Y me llamó mucho la atención cómo, pues, todas estaban súper interesadas en los detalles de la calle. Entonces, ahí fue donde descubrí que en realidad no soy la única que está interesada en ese tipo de lenguaje. Y que había más personas que querían verlo. Entonces, pues, yo comencé compartiéndolo en el Instagram todo el tiempo, compartiendo en Instagram. Luego, soy súper old school, me hice un Tumblr. Yo soy así súper fan del Tumblr. Y empecé a compartir todo lo que me voy encontrando en la calle. Ahorita la ruta que vamos a hacer es el tránsito habitual de Chapu al centro. Es una ruta diferente, pero también está padre porque nos da la oportunidad de no solamente ver lo que a mí me gusta, que es los detalles de la calle, sino también, pues, la arquitectura y la evolución de la ciudad, ¿no? El barrio, porque todos los días está cambiando. Y eso lo podemos ver en, ahorita vamos a ver, o sea, en el más mínimo detalle que hay en un tubo, vamos a encontrar un sticker, un póster, un extensive. Y la ciudad todo el tiempo está mostrándonos esa evolución, ¿no? Es importante el tráfico de una ciudad, creo yo, hacerlo más interactivo. No, 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 esta calle está increíble. Los árboles están preciosos. Las casas de esta calle, creo que es Efraín González Luna. Sí, de hecho, es Efraín González Luna. Esta calle tiene muchísimos árboles. Hay como un par de calles que tienen árboles en esta ciudad. Esta es una de ellas, al menos aquí en la colonia americana. Y lo cool de, aparte, hoy que es sábado y de que vamos caminando en las calles, es que podemos encontrarnos así sin querer. Piezas como estas, ¿no? La naturaleza tiene el arte, tiene la ciudad. Está súper cool. Está súper chido. Ahí me voy a tomar un segundo para documentarlo. Y lo vamos a compartir. Este muro es de David Rocha. Y vamos a dejar una pieza, ¿te parece, Sue? Me parece. Vamos a ponerla por ahí. Donde gustes. Vamos a dejar. Para que lo vean y lo encuentren. Está súper cool. Y pues, así, ya estamos documentando en la calle. ¿Qué tienen estos sobres? Aparte de que hay un par de postales. Está súper chido. Los postales de Creative Mornings, que son edición especial gracias a Impronta. ¿Qué otras cosas hay adentro de él? Pues, tenemos una ilustración para que hagan su paystop de Moner Gomedo. Tenemos un sticker del tour, una pieza de Germen y también las postales de Creative Mornings. Y para festejar este día también tenemos un papel picado del Día de Muertos. ¿No? Todo eso lo pueden tener. Así es, nos lo comparten en redes. Y pues, la parte cool de esta colonia en específico, donde vamos caminando, la colonia americana, es que tiene todo esta esencia original de lo que fue Guadalajara en 50. La parte arquitectónica es algo que también nos está mostrando la evolución de la ciudad. Y cuando el graffiti y el arte urbano se juntan con la parte arquitectónica, se dan cosas muy locas. Entonces, no podemos olvidar que Guadalajara fue de las ciudades más grasoteadas y que ahora tenemos, pues, una galería monumental de arte urbano también. Entonces, poco a poco también eso ha sido como mi inspiración. Bueno, es mi inspiración, ¿no? El compartir esa evolución, el no olvidar de dónde proviene, o sea, tener bien identificado de dónde proviene. Es algo que te quiero preguntar. ¿Cómo identificas? ¿Quién hace qué? ¿Quiénes son los autores? Porque a diferencia de un espacio cerrado como una galería, un museo, donde hay a un lado de la pieza quién es el autor, cuál fue la técnica, pues no es algo que encontremos así en la calle. ¿Cómo sabes, no? Para encontrar el artista en la calle, ahora tenemos muchísimas herramientas como el Instagram que nos pueden ayudar, pero, pues, yo les busco el trazo, les busco la forma. Ya después me voy al Instagram, me voy a la geolocalización, busco su ubicación, si tiene algún hashtag o no, ¿no? Como para ir tratando de encontrar al creativo. También, dependiendo, si tiene muchas piezas, hay muchas piezas similares, muchos stickers o muchos posters en el mismo barrio, o quiere decir que vive por ahí, o trabaja por ahí, o algo por ahí, entonces estoy buscando con quién estuvo pegando, ¿no?, dependiendo de lo que haya sido. Entonces, así como me estoy encontrando a todos, no siempre los encuentro directamente, a muchos no los conozco, solo conozco su trabajo, que está bien padre que compartan su trabajo en la calle, porque el compartir es algo bien bonito y no sabes, tú, artista, creador, escritor, qué nos puedas dejar mientras vamos caminando y vemos una pieza tuya, ¿no? Eso está bien padre y es algo que me gusta mucho de la calle, pero sí, básicamente es vía redes sociales por donde yo me muevo para encontrar a los creativos, a todos, por eso tengan su Instagram bien armado. Una, una, vamos a, quiero hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Para preguntarle a Aldo, que está aquí en nuestro torno de control, si no hay alguna pregunta de la audiencia, recordarles que en esta ocasión queremos que nos pregunten al vuelo, si vamos en algún lugar y nos quieren preguntar en dónde están ahorita, qué es lo que están viendo, algo específico para Karen, lo que sea, pueden levantar su manita virtual y, o pueden escribirlo en el chat y al momento nosotros tratamos de resolverlo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Me escuchas ahí? Sí, te escucho. Les comento rápidamente, nos acompañan de Ciudad de México, de Sacramento y de Salud. ¡Qué hermoso! ¡Qué chido! Bien, Víctor nos comenta que David Rocha es estudiante de la UP, estudió Ingeniería en Innovación y Diseño. ¡Wow! ¡Claro! ¡Salud de Tijuana también! ¡Qué chido! Muchas gracias por compartir, Víctor, eso está muy cool. Eso es otro detalle también que tiene en la calle, ¿no? Cómo leer al artista es súper, o el trabajo del artista es súper importante porque lo puedes ver en todos los detalles que conforman sus piezas, ¿no? Te llevan muchas sorpresas y eso está bien padre. O sea, yo tengo la oportunidad de o encontrármelos en la calle o luego visitar sus estudios y es como ver todo ese espacio donde desarrollan las ideas y luego con la calle es un contraste muy divertido. La parte del tránsito está muy complicada porque tenemos aquí las avenidas un poco extrañas, pero creo que... Sí, perdón. Quiero decirte que en lo personal, esta es una de las zonas que más me gustan. A lo mejor vies muy cliché. No, está padrísimo. En el centro de afuera de Guadalajara, esta es una de las zonas, digamos, como más concurridas en el sentido de restaurantes, bares, lugares para estar, para convivir. El Camayón de Inciano es un lugar en donde hay mucha convivencia, en donde vienen personas a bailar, 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 simplemente asuntarse a leer, etc. Entonces, sí está un poco, digamos, no sé si la palabra sea desgastada, pero son de las zonas que más me gustan. Pues, creo que la parte de la apropiación del espacio público es algo que nos hace como ciudadanos que cuidemos también las cosas. Entonces, al momento en el que tenemos esos ligeros descuidos es porque en realidad no nos sentimos del todo identificados y suceden estos detalles, ¿no? La parte del origen del tiempo, aquí vamos a pegar otra piecita. ¡Sí! ¡Yay! La parte del origen del paso del tiempo y el origen de las ciudades y de nosotros mismos es algo que a veces se nos olvida un poco y eso lo podemos ver también en el espacio público. Y bueno, los contrastes también, ¿no? Así es. Es la casa que tenemos aquí, por ejemplo, con la pintura. Enfrente. Sí, es la realidad de las ciudades. El paso del tiempo, la evolución arquitectónica de la misma sociedad es lo que genera estos cambios tan drásticos. Aquí en esta parte del barrio, pues tenemos casas súper chidas de 1920, 1950, pero es súper complicado mantenerlas. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues las venden, las ponen para negocios, ¿no? Y es lo que también ha generado un poco este desplazamiento. La parte de transitar esta parte del barrio, pues eso es lo bonito, que durante el trayecto puedes ir viendo todos estos contrastes que tiene la calle. Yo, por ejemplo, en aquel edificio, aquí mientras esperamos el semáforo, tenemos una pieza de mis favoritas, de los BRC Crew. Esa pieza es del 2012, se llama Jiucoatl. Está muy, muy padre. Los colores están increíbles. O sea, la verdad es que los tránsitos son muchísimo más amenos cuando vamos poniendo un poco de atención mientras vemos el verde. Tenemos otro verde turquesa allá detrás, ¿no? En los detalles de la calle... A ver. Que acerca de lo que mencionaban, de la forma de generar ingresos, preguntan que cómo monetizan específicamente esto que está haciendo Karen. Preguntan desde Zapopan. ¿Cómo monetiza ella sus tours? Ah, los artistas. Sí, sí, sobre todo. Los tours, bueno, voy a explicar las dos. La parte de los recorridos que yo hago, el producto de Tour Street Art GDL, yo lo diseñé en 2015, es un producto de turismo cultural que está enfocado en compartir la ciudad partiendo del arte urbano y el contraste que éste tiene con su entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy súper convencida de que el arte urbano refleja lo que es la sociedad en la que se encuentra, ¿no? El entorno. Entonces, yo de ahí, para poder diseñar un producto, bueno, este producto, me valida algunas herramientas como Airbnb o TripAdvisor, que son plataformas donde viajeros buscan experiencias diferentes. El turismo cultural es algo que existe en México, está súper enfocado en las tradiciones, tradiciones mexicanas que amo también. Pero, estaba esa opción de poner el arte urbano también, ¿no? Entonces, yo diseñé esta ruta, en realidad lo que yo invierto es mi tiempo, comparto al mismo tiempo el trabajo de los artistas, y al momento también, pues, generó esta interacción entre el artista, el muro y la ciudad, con la gente que viene y lo visita. Ahora, ¿cómo el artista monetiza también sus productos, artistas que comparten su trabajo en la calle? Pues, eso, generando producto. Creo que el diseño de producto es algo súper importante. Si eres grafitero, si eres pintor, ¿no? También depende mucho del creativo. Pero, el tener equipos, o el tú diseñar un producto, o tener un equipo con el que diseñas un producto, es súper importante porque eso te puede llevar a la proyección, bien trabajado te puede llevar a la proyección de tu marca. Porque ahí volvemos al origen. El graffiti. ¿Qué es el graffiti? Pues, simplemente, es un nombre, y el objetivo es dejar tu marca en la calle. Entonces, ya que no estás trabajando, sí, yo soy de las que piensan que es posible y no tiene nada de malo generar ni comercializar tu trabajo. Al contrario, creo que mientras más personas te encuentren generando esta presencia en la calle, creo que es posible tener más amplitud para compartir tu trabajo, ¿no? No sé si ahí responde a la pregunta de los dos. ¿Se respondió? Pero, bueno, en realidad es así. Igual, los recorridos de arte urbano, cómo diseño las rutas, pues esas las hago todos los días, dependiendo del estilo pictórico que voy viendo, o el barrio en el que voy caminando, o del concepto que lo quiero hacer, ¿no? Depende muchísimo de mi mood, que si restaurantes, que si cafeterías, que si bares, ¿no? Ya cada vez más en Guadalajara tenemos negocios, pequeños negocios, que confían y apuestan por el trabajo y el talento de los artistas zapatíos, ¿no? Que comparten su trabajo en la calle. Entonces, esa sinergia que se genera cuando tú contratas a un artista que pinte en la calle para que pinte tu lugar, ¿no? Es como una conexión bien bonita porque aquí no le gusta un lugar lleno de color, ¿no? O sea, todo lleno de color y con la esencia del lugar, ¿no? Eso está súper, súper padre. Oye, Karen, ¿cuántas rutas tienes ahorita? Tengo un mood y hablando de si alguien quiere explicarte. ¿Qué, qué, 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 qué bonita discusión es? Publicada en Airbnb, tengo cinco. Y diseñadas, tengo más de cuarenta. ¡Guau! ¿Y tú me dices cuál vas a dar, dependiendo de las personas que se acercan contigo? Depende mucho del cliente, sí, del, del visitante. Porque las personas, hay personas que llegan específicamente buscando graffiti y para eso no hay mejor calle que Avenida Hidalgo y el centro, ¿no? Hay gente que viene específicamente buscando murales de gran formato. Entonces, toda la colonia americana lo podemos armar súper bien. No hay gente que quiere ver más el origen, ¿no? De, de la ciudad y nos vamos hasta el centro, nos metemos allá a un lado. Está muy cool, depende del cliente. Igual, yo tengo una ruta ya específicamente diseñada para Airbnb, que es la de la colonia americana, y es la que habitualmente hacemos. Pero si durante el recorrido sale que, ah, mira, ya, mientras vamos viendo en el recorrido quién es el artista, lo buscamos en Instagram, vemos todo su trabajo, y sale, ah, yo conozco a fulanito de tal, ¿no? Y luego, mágicamente, pues resulta que fulanito de tal tiene un trabajo aquí en Guadalajara. Entonces, vamos y buscamos su trabajo también. Y todos los visitantes quedan súper contentos porque, pues es que Guadalajara, eso es lo cool que tiene, que muchísimos artistas vienen y comparten su trabajo en las calles. Y, pues sí, hay gente que lo está buscando. Entonces, creo que es una muy buena herramienta de trabajo para el turismo cultural ahora en la ciudad, ¿no? Que es la parte de compartir la calle y el trabajo en la calle. Karen, tenemos otra pregunta. A ver. María del Pilar Gómez pregunta que si nos pueden hablar sobre el estigma social del graffiti. ¡Uy! Claro que podemos hablar del estigma social del graffiti. Y es algo con lo que yo estoy trabajando recientemente. La parte de que es súper importante conocer Guadalajara a través del graffiti. Porque Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Juana, fueron de los lugares, de los primeros lugares en México en donde llegó el graffiti. Por ahí de los noventas, ochentas, noventas. Entonces, para mí es súper importante que todos conozcamos de dónde proviene. Proviene de Estados Unidos, llega a Guadalajara. Muchísimas, muchísimos, hay muchos temas de banda que dice que llegó por las revistas, por los skaters. Hay un estudio académico muy amplio de ello. Pero lo que sí es real es que se ha tratado durante todo este tiempo pues de criminalizar el asunto, ¿no? Que sí, hay varios estilos de graffiti. Está el vandal, está el que propone. Pero creo que es importante identificar de dónde proviene para ya después clasificarlo, por decirlo así. El origen sigue siendo el mismo, el dejar tu marca en la calle. Ya depende de ti creativo cómo lo quieres proyectar, ¿no? Hay artistas que llevan más de 30 años pintando en la calle y sus estilos de graffiti son preciosos, llenos de color, llenos de formas, ¿no? Y mi gran pregunta y mi motivo de estudio es ¿por qué esos son los que sí vemos padre y los otros no? Ojo, no estoy justificando el vandalismo, claro que no. Nada más quiero que lo veamos como parte de la ciudad. Ahorita vamos a ver unas piezas. ¿Quieres dejar una aquí? Sí, hay que dejar una aquí. La diferencia creo que la haremos, la determinaremos en el momento en el que conozcamos cuál es el origen de. Entonces, primero tenemos que darnos una vuelta por el centro de Guadalajara. Tenemos que analizarle el top de los edificios. Tenemos que ver los estilos de graffiti que hay ahí. Vamos a encontrar muchísimos artistas recurrentes, el mismo tag, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y básicamente es eso. Esa es la parte del estigma. Y no creo que provenga de la calle, de los autores. Eso es algo que nosotros hemos estigmatizado. También tenemos políticas públicas que son muy complicadas al respecto. Y vuelvo a lo mismo. Creo que el origen es lo más importante. Conocer de dónde proviene es investigar. Es lo que nos va a llevar, no tal vez a apropiarnos de, pero sí comprender el por qué sucede en nuestra ciudad. Yo siempre digo, o sea, no manches, para mí mi calle favorita es Hidalgo. Hidalgo porque Hidalgo a la altura de Chapultepec y Enrique Díaz de León, federalismo. Me dicen, es que no mames, está todo abandonado. Ajá. Lleno de graffiti. Claro. El graffiti te pone el ojo ahí. Te está diciendo que esto está abandonado. Hasta que no está el graffiti ahí, tú no lo notas. ¿Por qué? Porque siempre has pasado y lo has visto abandonado. También eso es uno de los puntos clave que yo veo en el graffiti y en el arte urbano, es que te ponen el ojo en donde tienes que ver. No necesariamente son cosas buenas, no necesariamente son cosas malas, pero es ahí donde hay que poner atención. No más que combatir o pelear. No, simplemente ponernos a reflexionar el por qué está ahí. Creo que eso es algo súper importante. Hablando de eso y básicamente como de las principales cosas que querías platicar el día de hoy era esa, ¿no? Sí. ¿Cómo vives tú, Karen, este tipo de expresiones artísticas, independientemente de cómo se catalogan en la calle? ¿Cómo las vives tú? ¿Cómo también, cómo transitar para poder cambiar nuestra percepción? No tanto nuestro criterio o nuestra idea, sino cómo absorber de manera diferente. Y me habías contado algo muy interesante. Cuando volvamos a salir. Entonces, platicamos. Así es. Pues justo este fin de semana también es un fin de semana complicado. Pero creo que toda esta situación pandémica de confinamiento a mí me ha dado la oportunidad todavía más de poner atención a los detalles de la ciudad. Porque, bueno, ustedes sí estuvieron encerrados muchísimo tiempo, pero yo, híjole, yo tenía que ver la calle. Es algo que al ver cómo estaban cambiando los edificios. O sea, esto lo acabaron en pandemia. Este edificio donde estábamos pasando ahora se acabó en pandemia, ¿sabes? Lo cerraron antes de, y de repente, pum, mágicamente ya tenemos otro edificio. Y así como, a ver, detente. O sea, ¿en qué momento todo está cambiando otra vez? ¿Por qué? ¿Dónde está el edificio original? ¿No? El arte urbano y lo que encontramos en la calle, lo que tenemos que encontrar en la calle, hace eso también. Nos va mostrando el cambio de la ciudad. Y lo podemos ver en fotografías, en stencil, en póster. Incluso en las mismas fincas, en las propiedades, ¿no? Tenemos este cambio que si ya pintaron de otro color, que si ya, no sé, detalles mínimos. Pero cuando tienes tanto tiempo sin salir, te juro que te cambia toda la percepción de, no manches, o sea, a mí me gustaba esta puerta, por ejemplo. Y nunca le tomé foto. Bueno, pues ni modo. Ahora tenemos que poner todavía muchísima más atención a mientras transitamos la calle. Aguas, aguas. Mientras transitamos la calle, pues yo creo que para no perdernos esos detalles, es súper importante aprender a observar. Y yo he tenido la oportunidad de salir con mucha banda que también sale a caminar y observar la calle. O sea, Gis y Mauricio con que te fue un pez. Son de los crews que, no manches, o sea, amo cada que salen a caminar. Comparten cosas que todo el tiempo están ahí y no vemos. Entonces es así como empezamos a generar también esa conexión. Más gente interesada en observar la calle y los detalles, ¿no? Y eso es lo cool. Y justo, mira, justo en esta pandemia también arreglaron esta avenida por esta chida. Y está muy loco. Fíjate que el otro día vi que los árboles están enumerados. Todos están, aquí tienen un numerito. No sé por qué. También todos los de Hidalgo están enumerados. Tenemos un par de comentarios y dos preguntas. Carlos dice, estoy disfrutando mucho su recorrido. Me emociona. Gracias. Cada casa y cada esquina. Y cómo evoluciona en 20 años. Uy. También nos comentan, ojalá puedan pasar ahí a la vuelta por Jardín Americanas. Están hermosos los árboles. Sí. Ahora la pregunta. Dice, ¿crees que se modifica la esencia del graffiti o mural urbano al hacerlo a través de la conciliación con los dueños de los espacios o espacios de gobierno o empresa? Es decir, que no sea clandestino, sino colaborativo. No, yo no creo que se modifique la esencia del graffiti. ¿Por qué? Porque en realidad la esencia del graffiti es el escritor, es el artista. O sea, tú sí podrás generar estas alianzas, ¿no? Porque también son opciones que tú, artista, tienes. Ojo, las puedes aceptar o no. Para expandir tu trabajo. Eso sí. Y sí, cuando se participa en concursos, cuando hay convocatorias, obviamente hay reglas. Hasta en la calle hay reglas. Para hacer graffiti hay reglas. Entonces, cuando tenemos todo esto, uno, es decisión del artista, autor, escritor, realizarlo. Y yo no creo que se modifique la esencia. O sea, el artista es el que tiene las manos, es el que tiene la creatividad, es el que tiene toda esta práctica y este conocimiento. Y lo único que está haciendo es transformarlo. Es materia, ¿no? Que transformadora. Y ahí sí, en mi opinión, muy, muy, muy personal, yo no creo que se modifique la esencia. Ni se imaginan quién puede estar detrás de un tag y del mural más chingón de Guadalajara. O sea, eso es algo muy importante. Y no creo que se modifique la esencia. Sí, eso sí. No creo que se modifique. ¿Por qué? Porque el creativo, el autor, es el que tiene todo este conocimiento y esta práctica durante años en la calle. Que voy a nombrar algunas de las atribuciones que a mí me encantan de los grafiteros que pintan muros. O sea, el tiempo, el dominio de las dimensiones, el manejo de los materiales, la forma de resolución de un muro. O sea, cómo, esta vez que se atrasa, había muros proyectados a cuatro metros, y cómo después tuvieron que proyectarlos a doce. O sea, resolver eso en un día o cuatro que tienes para pintar es increíble. O sea, eso solamente habla de la calidad del artista. Claro, o sea, para mí no está peleado, eso no. Y yo se los admiro mucho, y es algo que me encanta mucho de la calle. O sea, en el área de cómo pintan sus procesos, híjole, en serio. O sea, si en algún momento tienen la oportunidad de ver a alguien pintando en la calle, acérquense, pregunten. O sea, son personas como nosotros, ¿no? Que lo único que hacen es compartir su trabajo y su esencia en la calle. Está súper cool. Si quieren también intervenir a su muro, pueden hablar. Sí, ya los llevo. Hacemos el día y vemos si no me comprometo. Ahí vemos si podemos pintar, claro que sí, claro que sí. Sí, sí hemos hecho cosas muy padres. Pero la verdad que, híjole, hace rato me preguntabas en qué momento decidí hacerlo esto, mi estilo de vida, o sea, mi trabajo, no lo sé. Y es súper real cuando dices que haces lo que te gusta, ni siquiera tu trabajo es, y yo estoy bien contenta. Tengo que hacer un tour, me da nervios. Tengo que quedar a veces en Spanglish. Y es como, oh, Dios, ¿qué voy a hacer, no? Y diario es como, ¿cómo va a actuar la gente? Al menos aquí en la calle yo me siento segura caminando. Yo, porque ya sé la calle que es y tal. Vamos a pegar un asunto aquí. En este semáforo que a todo el mundo le gusta. Mira, ahorita que está en verde. Cuando lo publiqué en la cuenta de Stikis GDL, todo el mundo estaba súper emocionado. Aquí les vamos a dejar otra pieza. Sí, ahí nos mandan la foto con el semáforo en verde. Si no está en verde, entonces, ¿no? Nos vamos por derecha. Si no está en verde, no. Nos vamos por acá. Vámonos. O bueno, no, por acá. Esta calle también está cool. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? No han escrito ninguna por ahora, pero yo sí tenía una pregunta para ustedes. Cuando pasaron por el edificio que mencionaban que era nuevo, ¿sí recuerdan? ¿Es ahí donde estaban las pizzas Libertad? Ahí es. Es ahí donde estaban las pizzas Libertad. De hecho, todavía están. Ah, perfecto. El edificio. Todavía están, por si tenías el pendiente. Todavía siguen. Muy bien. Todavía están. Y, híjole, la parte de la arquitectura con el espacio público y el graffiti es súper importante, porque ahorita justo vamos a llegar a una esquina de las más controversias de estos últimos días. Este, en esta parte ya estamos entrando a la mera, mera colonia americana. Nos vamos a ir por Pris. Prisilano Sánchez. ¿Ya sabías tus nombres? Híjole, sí, las quiero un montón. Esta parte de este muro me gusta mucho, porque... Antes de este muro, justo en el interior de Sega, en este UGL, este... Era un muro que tenía varias formas, que tenían como figuras de tatuaje, ¿no? Ah, miren, aquí tenemos también, justo enfrente de Bravo es donde estamos ahorita, de Bravo Vintage. Sí, ustedes nos han seguido ya varios por algo de tiempo. La chica, Tani, que es la dueña de Bravo Vintage, que es una tienda, obviamente, de rescate de prendas. Ella le dice Museo de Historia. Es el Museo de Historia de la Nostalgia. Entonces, aquí está. Pueden venir. Bueno, ahorita, en este momento, lo más seguro es que primero le escriban un mensajito. Sí, porque no está abriendo. Pero ahí está. Había una pieza aquí anterior, que era en tonos grises. Y luego, Ricos Jugos invitó a unos artistas, ¿no? Y pusieron este graffiti. He de confesar que sí, amo los colores, pero el negro y el cromo en graffiti es lo que más me encanta. El negro y el cromo. Entonces, pusieron estas piezas que, como pueden ver, son letras en este lado. Y acá tenemos un cráneo, ¿no? Una calavera. Y tenemos aquí la lata del aerosol. Varios vecinos vinieron y me dijeron, Karen, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? Y yo, pues, nada. Es graffiti. Esto es el graffiti al que no estamos acostumbrados a ver. Y es en el que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque existe. Estos chicos son de Ciudad de México. Este es de Dr. Befa. Entonces, que no sea algo que no estemos acostumbrados a ver, no quiere decir que esté mal. ¿No? Y que tampoco sea estético. Tiene otras estéticas, claro. Pero, podemos aprender mucho de la historia del graffiti con este tipo de murales. Partiendo del color, sobre todo. Voy a dejar una pieza aquí en el... Este es mi poste favorito. Está lleno de stickers. Está súper chido. Este es mi favorito del FEN. Aquí ya tenemos otro. Aquí está. Ay, Dios. Otra pieza. Para que vengan y se la lleven, chicos. Vamos por aquí. Todo lo sabe perfectamente. Está súper cool porque esta parte del barrio se convirtió como en una familia para mí porque... Entre que mi oficina, donde vengo a desayunar y todo eso, siempre hay muchísimo flujo de personas en esta parte del barrio. Bueno, ahora los lugares están cerrados a medias porque únicamente hay servicios del Nibari. Pero, está súper cool. Tenemos muchos detalles de arte urbano como esta pieza. Seguro que lo han visto por toda la ciudad. Al búe de Wario. Que deja sus pajaritos. Por toda la ciudad. Esto está súper chido. Cómo lo dejó justo un... Bueno, dejemos algo con el búe. Vamos a dejar... Ay, esta no tiene justicia. Aquí. Vamos a dejar. Le, no manches. Un montón de piecitas. ¡Qué emoción! Tenemos otra pregunta. A ver. Carlos dice, ¿me podrían platicar eso de los postes? ¿Cómo se utilizan para comunicar? Nunca me he detenido a ver ninguno. Es muy interesante. Fíjate que... Vamos a llegar a esto. Aquí hay uno pequeño. Es el que llegamos ahorita en la esquina. Es... Funciona muy similar al graffiti. ¿No? El punto es dejar tu marca y con el sticker, que es una técnica del post-graffiti. ¿No? Tenemos que lo... Llega uno y pum, lo pone. Llega el otro y pum, lo pone. Me pasó algo muy gracioso en España. Había dos tubos de agua. Y uno de los tubos era utilizado para todos los stickers de la gente que ofrecía servicios. Y el de al lado era utilizado por todos los artistas de la ciudad para dejar su trabajo. Entonces, es también esa parte de cuál es el uso de un tubo en realidad. Creo que es un muy buen soporte para compartir el trabajo de los creativos. Digo, los stickers es una técnica que... Es un material que ahorita está funcionando muchísimo en la ciudad. Los invito a que se claven en algún tubo. O sea, se pongan a ver algún tubo. O algún letrero de vialidad. Que esos también son muy, muy chidos. Y pues es que es muy fácil. O sea, más fácil que el graffiti. Solo llegas y pones el sticker y te vas. Llegas y lo pones y te vas y ya dejaste tu pieza ahí. Creo que eso es algo muy, muy padre que tienen los tubos. Y aquí en la colonia, en el centro de Guadalajara. Dios bendito, el centro de Guadalajara está precioso. Vayan y analicen alguno de los... Parte de la intención de también hacer esto. Es que conozcan Guadalajara. Y los que no están aquí en la ciudad, básicamente, vengan y nos visitan. Vengan, de verdad es una ciudad... O sea, ya tengo 10 años viviendo aquí. Llegué, me enamoré. ¿De dónde eres? De Colima. Soy de Colima. De Colima, Colima. Y ya tengo 10 años viviendo aquí en esta ciudad. Me súper enamoró la calle. Me encanta. De hecho, ahorita andamos proyectando este muro. Ojalá que el casero nos esté viendo. Quiero pintarlo todo. Con mucho gráfico, pero muy negro. Pero bueno, es un gran trabajo que hay que hacer porque hay que socializarlo. Hay que ver qué funcione. ¿Alguien conoce el tercero? Al señor del estacionamiento. Ver qué funcione y ver cómo puede quedar. ¿Nos vemos por acá? Vamos por aquí. Pero les quiero compartir esta otra pieza. Ahorita vamos a ver lo exímera que es la calle. Esta pieza es de Miquel. Miquel la hace gráfica. Gráfica es una técnica súper chingona del arte en México. Esta pieza es de Miquel. Lo hizo sobre madera. Luego lo pasas al papel. Y él lo vino y lo pegó aquí. La técnica es el paste-top. O sea, el material es el papel sobre la gráfica. Y este lo hizo hace más o menos como unos dos meses. Ahorita vamos a ver... Sorry, Miquel. Ahorita vamos a ver lo que sucede justo ahora con el graffiti. Y con la calle. Es súper importante poner muchísima atención a todos los detalles. Porque si no los ves en ese momento... Ya no los encuentro. Se te van. Y vamos a llegar a uno. En la mañana compartí en el ticker CDL. Y ya no está. ¡Guau! Está en el proceso de esto delirio. ¡Ay, hijo, sí! ¡Buenos días! ¿Sí, verdad? Es lo que sucede. Cuando no estamos acostumbrados a ver algo, se genera este tipo de... No son chopas, son reacciones, en realidad. Porque es una reacción que tiene la calle. Volvemos. Es el espacio público. Le puede gustar a alguien o no le puede gustar a alguien. Y así pasa. Entonces, lo único que tenemos, o lo que yo recomiendo, como caminantes de la calle y observadores de la calle, es que vayamos viendo y absorbiendo todo lo bueno que nos deje. Lo bueno que nos deje. Tenemos otros postes. Lo bueno que nos deje. Y pues recordándolo así. O sea, ayer me escribía un chico también en el Instagram. De Karen, no manches, hace 20 años que no voy a Guadalajara. Y yo, híjole, si te digo que en ocho meses de pandemia ni la reconocería, imagínate, no, en 20 años. Mira, esto es otro estilo como de arte urbano que también se empezó a mover mucho. Esta pieza, creo que es del 2010. Es de Claudio Limón. Fue cuando también se empezó a trabajar el street art indoor. Los artistas, las personas, los niños de las edificaciones, contactaban con, contactan con el creativo para que les deje una pieza en su casa, ¿no? Y eso está súper cool. Porque ahora ya tienes la oportunidad de tener lo que tienes, lo que encuentras en la calle, lo puedes tener en tu casa, ¿no? Voy aquí, esto no lo había visto. Ay, disculpen. Ya, trinta. A ver. Un comentario y un par de preguntas, aprovechando. Nos preguntan, ¿nos puedes platicar del mural del Hotel Dalí? Creo que lo hicieron después del sismo del 19 de septiembre. ¡Sí! Sí, sí, sí. ¡Guau! Esa es una súper pieza. Ese muro lo hizo Himet y Raven. Estos dos artistas hacen stencil. Esténcil es una de las técnicas más utilizadas en la calle para replicar mensajes. El corte sobre papel generas un patrón, ¿no? En negativo y vas generando este producto. Les voy a platicar lo que yo veo en esta pieza. La doa son, es una cuerda, este, con los colores de la bandera mexicana. Tiene muchas manos. Tiene varias manos que son de distintas personas y trae distintos accesorios. Cada uno de los accesorios es diferente. ¿Cómo lo interpreto yo? Fue después del temblor. Entonces, toda esa cuerda es nuestro país, ¿no? Y todas estas manos, cada una de las manos es diferente. Hay una mano que hace una referencia a algún pueblo originario, ¿no? Hay alguna mano que hace una referencia a distintos, buenos días, a distintos clases sociales, ¿no? Se puede ver en el reloj, en la pulsera, en la pulsera bordada de estilo wixári, ¿no? También. Entonces, ¿cómo toda esta fuerza de todos los que vivimos en este país generamos esa reconstrucción? Porque hay que recordar que después de ese sismo, híjole, o sea, Ciudad de México quedó devastadísimo. Entonces, cuando el Jiménez y Raven se avientan en esta pieza, o sea, es una pieza súper poderosa, está en Morelos... Ay, ¿cómo se llama? Creo que es... Está ahí, en el cruce del Hotel Dalí. Les voy a compartir más tarde mis redes sociales y se lo voy a mandar a... Aldo, ¿tú los tienes ahí a la mano? ¿Los puedes poner en el chat en algún momento para que todos puedan seguir sin problemas? Ah, sí, para compartirles esa pieza de Jiménez y Raven. O sea, esa pieza para mí no representa más que la fuerza de los mexicanos unidos para salir adelante. O sea, es real. Porque si por algo somos bien reconocidos en el mundo, es por eso. O sea, para mí eso es lo que representa y está súper bonito porque lo tienes en un gran formato precioso. Lo único que te recuerda son todas esas manos, o sea, si ustedes lo ven, las formas de las manos están bien agarradas, así, bien luchando. Por seguir, ¿no? Por seguir y sobrevivir. Creo que esa pieza es de las que más me gustan. Fue una serie de muros que se realizaron en el centro histórico. Esa específica es de Jiménez y Raven. Hay otras piezas más que se realizaron en el centro de la ciudad. Les voy a compartir esa ruta para que también la veamos. Y analicemos, porque en el centro de la ciudad, el arte urbano, tiene toda esa esencia mexicana. Que, ojo, no nada más es los íconos tradicionales, ¿no? También es todo lo que es parte de nuestra cultura como evolución social. Como la gente que lucha, la gente que trabaja. Porque es así. Y creo que es todo. ¿Cuál era la siguiente pregunta? Comentarios. Dice Miriam, desde Ciudad de México. Yo extraño Guadalajara. Me da mucha alegría este tour para revisitar la ciudad. ¡Qué chido, Miriam! Gracias que te conectaste. Gracias a Creative Mornings por hacernos este tour. La verdad, es algo súper precioso. Ahorita vamos a cruzar la calle y vamos a entrar a mi barrio. Porque yo soy del barrio del Expiatorio. Y, bueno, este barrio recibe su nombre. Bueno, en realidad tiene otro nombre. Creo que se llama El Canizal. Pero ahora, como barrio contemporáneo, se llama el barrio del Expiatorio. Porque recibe su nombre de este templo. Un barrio es aquella población que se desprende de un centro, que tiene un estilo de vida único, ¿no? Y el barrio del Expiatorio lo tiene. Para los que son de Guadalajara y Zapopan y Tlaquepaque, ojalá tengan la oportunidad de venir algún día. Hoy no. Algún sábado o algún domingo. Porque aquí tenemos la zona vegana, vegetariana, de antojitos, zapatillos, garnacha, todo. Y también tenemos esta majestuosa vista y tenemos murales increíbles. O sea, el arte urbano de mi barrio es arte de gran formato. Tenemos piezas de Neufeld, tenemos piezas de Chávez Ollar, de Uncle, de Mac. ¿No? Tenemos una donde vamos a concluir el tour. Tenemos una de la leída del Prado con Draín. Esa reformaron la casa y ya la ahorraron. Pero si hay registro, eso es algo también súper importante. Generar los registros, porque también el registro es una forma en la cual podemos ver cómo cambia la ciudad. Y esos registros, aparte de los que ya has, ¿hay alguna entidad o institución que nos lleve? Son de legímeros que los dos reciben alcanza, pero ¿hay algún lugar en donde quema el registro? Creo que solo Instagram es el que nos ha funcionado como objetivo para generar estos registros. Hay muy pocos artistas que ya están considerando los medios digitales y su producción en calle. La parte del registro de obra es algo que no es muy habitual, pero que es una gran herramienta para proyectar tú como creativo tu trabajo. Y está súper chido, porque cuando ves una foto de tu trabajo del 2008 y la ves ahora y ves tu chamba ahorita en 2020, es así como, ¿qué onda? No porque esté mal, sino porque obviamente tienes toda la evolución de tu chamba. O sea, únicamente tú creativo sabes por todo lo que pasaste para llegar a eso, todo lo que estudiaste, todo lo que invertiste. Porque no solo es dinero, o sea, es tiempo, es familia, son desvelos. O sea, es como todos los dueños, ¿no? Tienes que ponerte a chambear en ellos para poderlos generar. Y eso está bien padre. Creo que no existe un registro. Y estaría muy padre que yo lo pudiera desarrollar. Quería decir, precisamente, a mí, no es cuando se pasa el camino. Venía. Precisamente quería llegar a ellos. Porque tú me llegaste a conocer que estás en proceso. Estoy en el proceso. Estoy trabajando un gran, una gran biblioteca. Bueno, que ni tan grande. Nada más del 2010 al 2020. Una biblioteca de todo el arte urbano que yo he tenido la oportunidad de documentar aquí en la ciudad. Y hacer estas muestras del cambio de la calle. En cambio, partiendo desde un solo muro, el mismo muro cada dos años, cada tres años, cada seis días, es diferente. Entonces, eso está súper cool. Y eso es lo que yo estoy trabajando ahorita. En poder tener la oportunidad de recopilar todo este trabajo. Y no solamente es el trabajo. O sea, es la experiencia del artista también. Híjole, me encanta. Soy muy afortunada de conocer a los artistas. O sea, les escribo. Me invitan a su estudio. Coincidimos en la calle. Y ya generar esa charla, ¿no? De, ¿por qué pintas en la calle? ¿Qué te gusta? Tal. O le da una amplitud súper genial de su trabajo. Y ahora que cada que me lo encuentro otra vez es como, ok, ahora comprendo. Ahora puedo entender estas linas. Ahora puedo comprender por qué lo hace en la calle. Estoy viendo hacia dónde va su trabajo. ¿No? Y esa comunicación y esa conexión está bien bonita. Porque es todavía conocer muchísimo más a detalle lo que es la esencia de la calle. De lo que hay en la calle. Porque los artistas que comparten su trabajo ahí son parte de la calle. Al igual que nosotros. Y cómo convivimos con ella también, ¿no? Y sí, vamos trabajando ahí. Llegamos a la parte más cool de mi barrio, obviamente. Tenemos el templo expiatorio, tenemos el museo de las artes, y tenemos la rectoría de la UDG. Tres edificios totalmente diferentes. Desde su construcción arquitectónica, materiales utilizados, momentos en que se realizaron. Obviamente, cada uno de ellos marca un parteaguas en la cultura de la ciudad. Y tenemos el impacto de la evolución de la ciudad. Estamos en la parte ya de la Rambla Catalonia. Que ahora tiene su nombre. Constancia Hernández Alvide. Y al lado del Musa. El Musa de las Artes. Donde en su interior tiene piezas. Tiene tres muros. De uno de los grandes maestros del muralismo mexicano. José Clemente Orozco. Vino a Guadalajara a dejarnos su trabajo. A compartirnos su trabajo. Él es de aquí de Jalisco. Pero vino por encargo a dejar estas piezas. Y creo que... También es súper importante conocer qué es muralismo. Qué es un mural y qué es un muro. Porque son cosas totalmente diferentes. O sea, las técnicas utilizadas son otros procesos. Y cuando vemos estos muros. Este, por ejemplo. Que los que ahí me siguen en Facebook, en Instagram. Podrán ver que es de mis favoritos. Este muro abstracto es de Alex Disser. Este muro lo hicieron en 2018. Se llama Codex. 1945. Este muro. Sin temor a equivocarme. Es el único abstracto de la ciudad que tiene este código. El otro día que estaba tomando unas clases en un taller. Uno de los profesores dijo que para admirar en realidad. La capilla de Sixtina no tenías que ver la técnica, el trabajo. Sino lo que tenías que ver era analizar el código. Con el cual estaba estructurado. Y ya en el momento en el que tienes esa oportunidad. De llegar a analizar el código con el que se realizó. Pues puedes comprender muchísimo mejor al artista. Y pasa con el código. Claro. Más allá de lo que es la técnica. Materiales utilizados. Formas. Lo que te quiere decir el creativo. Viene mucho de la forma en la que está estructurado. Este por ejemplo. Tiene muchísimos triángulos. Tiene muchísimos círculos. Tiene muchísimas figuras geométricas. Representa varios niveles. Tiene niveles. Tiene un gran portal al centro. Pero este muro también. En un video. De una entrevista que le hicieron a Alex. Este. El muro. Está diseñado. Para que. De cualquier lugar que tú lo veas. Recibas un mensaje diferente. O sea. Todo. Siempre en cualquier lugar diferente. Vas a ver una forma diferente. Agregado. Que. Es un muro súper cool. Porque. Cuando vienes y le tomas una foto. En el Instagram. Con tu herramienta de Instagram. Puedes tener distintas formas. Este muro tiene más de 40 capas de pintura. Todas fueron pintadas. Uno a uno. A mano. O sea. Entonces. Eso lo que hace. Por la superposición de los colores. Es que te vaya generando formas diferentes. Entonces. Cuando lo vamos a. Lo grabamos. Lo ponemos en Instagram. Vamos a hacer una grabación. A ver si queda. Y nos vamos a meter al Instagram. Vamos a. Hacer la grabación aquí. A ver. ¿Hay preguntas? Sí. Aprovechamos para leer un comentario. Y dos preguntas. Dice. Yair López. Un gran abrazo a Karen. Gracias por apoyar. Y documentar. Quiero mucho. Gracias Yair. Gracias Germen. A ti. Los stickers que vienen. En el pack. Vienen unos de Germen. También ahí. Para que. Les echen un ojo. Muchas gracias. Yair. También. También fue speaker. Ah. Ok. Creative Mornings en la Tour. Estuvo muy padre. Comentaba Jorge. Que muy padres los cubrebocas. Que si se pueden conseguir. Podemos. Podemos lograr que se. Que los consigan. No hay problema. Vale. Y ahora. Pregunta María. Piensas que el street art. Es lo que. El muralismo en sus tiempos. No. Y cómo interpretas. Cuando los muros de street art. Son intervenidos con grafín. No me vayan a matar. Pero nunca nada va a ser. Como el muralismo. El muralismo es. Es preparar el muro. Al fresco. Y era pintado con pigmentos naturales. Entonces. O sea. Si hay artistas que todavía trabajan esos procesos. Son procesos. Del muralismo. ¿No? Que se originó en México. Por. Siqueiros. Orozco. Y Diego Rivera. Ellos utilizaban el muralismo. Estos muros. Desde mi punto de vista. Muy personal. Pasan. A transformar. Si bien. Toman el nombre. Porque está en una pared. Y por las dimensiones. De la pieza. El producto sigue siendo. Pues. Un muro. Intervenido. Cada una de las intervenciones que vemos aquí. Y lo podemos apreciar perfecto en esta pieza. Cada una de las intervenciones que vemos aquí. Y creo que por ahí va la pregunta de cuando el mural y el graffiti. Todo es cuestión de respeto. Partiendo de que el artista nos quiere compartir su esencia y su trabajo. En este caso que fue el de Alex. ¿No? Pero luego. Que es lo que yo les comentaba al principio. Que no hay que olvidar. Es la parte del graffiti. Que en Guadalajara es súper importante. Si bien el estudio de Alex. No sé. Alex tal vez llevará unos 25 años pintando 30. Lo ha llevado a esto. Porque Alex era grafitero. Claro que sí. Lo ha llevado a esto. Yo considero. En mi forma muy personal de ver. Que si tú artista del graffiti. Te interesa. Te interesa. Estás interesado en generar un producto de gran formato. Pues para eso hay que pulir tu técnica. Para eso hay que practicar muchísimo. ¿No? Ya de una vez que te haces de tu nombre. En la calle. ¿No? Con tus tags. Puedes evolucionar a eso. Creo que. Es totalmente. Una decisión del creativo. Y del artista. O en este caso del escritor. Y ya dependerá de él. Algo que sí es súper importante destacar. Es la parte del respeto. Al momento en el que tú generas el respeto en la calle. Tienes el respeto de la calle. Creo que te puedes dar también esa oportunidad. Tú como creativo. Para reinventarte. Y compartirte como eres. Algo que yo les admiro muchísimo. Es que. Cuando pintan en la calle. Híjole. Se desprenden. Y ya. A mí me duele ver. Un muro grafiteado. Taggeado. ¿No? Con algo que no. No me aporte. Estéticamente. O gráficamente. O no me diga nada más. Que solo letras. Que puedo leer perfecto. A todos los conozco. Y. Cuando veo eso. Y luego sé. Que son banda que tiene trabajo. En personal. Muy bien trabajado. Digo bueno. ¿No? Es así. La calle está cambiando todo el tiempo. Y es algo en lo que yo. Me he tenido que tomar el rollo. Muchísimas veces. Porque. El cambio no. O sea. No puedo interferir yo en él. Pero lo que sí puedo hacer. Es. Seleccionar. Con qué. Me voy a quedar. De la calle. Para poderla. Compartir. Eh. De una manera adecuada. Y apreciarla mejor. Creo que eso es algo. Algo. En lo que yo estoy trabajando. Y lo que yo trabajo. Pero bueno. O sea. Cada quien desde su trincher. Está generando su. Su chamba. Y creo que. El trabajo de Alex. Que es esta pieza. Que tiene estos códigos increíbles. Es único. Y así hay muchos trabajos en la ciudad. Muchísimos trabajos únicos. Y auténticos. Y todos están. Cada día. Estamos trabajando. Para ser mejores. Y eso está muy chido. Posicionando a Guadalajara. Como un destino. Porque lo es. Es un destino. De turismo cultural. Del arte urbano. Y del graffiti. Eso está bien padre. Y eso. Pues es gracias a todos los artistas. Y toda la gente. Que comparte su trabajo. En la calle. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Es todo por ahora. Muchas gracias. Si hay. ¿Alguna pregunta en inglés? ¿Hay alguna pregunta en inglés? Sí. Ah. Ya llegó otra. ¿Qué tanta visibilidad piensas que tienen las mujeres que hacen street art? Esa es la pregunta más cool de la vida. Y justo estamos en el lugar. La visibilidad es muy complicada. Y qué bueno que estamos aquí. Preguntaron eso. Tenemos aquí. Tengo en el pie un esténcil. Cuando fue el 8 de marzo que estuvimos documentando. El 8 de marzo y 9 de marzo. Yo salí a documentar todo lo que surgía desde la parte estética. Art Urbano. Y si quieres tener en esa marcha. Y luego tenemos. Aquí enfrente el edificio de la UDG. Que quedó todo intervenido. Ojo. Está intervenido. Está intervenido porque. Solamente llegué al análisis de. No puede ser que veamos tan normal los grafitis. Que hemos tenido todos los años. Y ese día que yo iba documentando. No hubo más que. Comentarios negativos. De las personas que iban caminando. Respecto a lo que veíamos en la calle. Vuelvo a lo mismo. Lo que hay en la calle. Solamente es un recordatorio. De lo que estamos viviendo. O sea. Yo lo veo de esa forma. Y creo que. Si comenzamos a analizarlo. Desde ese punto. Van a hacer clic conmigo. ¿Por qué? Porque para eso surgió el grafiti. O sea. Surge como. Un medio de expresión. Contracultural. Donde la gente necesitaba decir las cosas. En un lugar donde. No tenías esa apertura. Ahora la tenemos. Hasta cierto punto. Porque ahorita estamos encerrados. Pero. Hasta donde tenemos la posibilidad. De tener la apertura. Es hasta donde vamos compartiendo. Este edificio de aquí. Está muy chido. Porque. Justo. Ese día. No les miento. Justo ese día. Yo salía documentada. A las 7 de la mañana. Había muchísimos stencils. Sobre Avenida Juárez. Y me fui hasta. Niños héroes. Y de regreso. Ya estaba todo borrado. Así. Todo estaba borrado. Todo estaba borrado. Nada más quedaban. Algunos del NEAR. Sobre aquí la avenida. Y tal. Pero todo estaba borrado. Menos la UDG. Entonces. Inmediatamente fue cuando. Hicieron un comunicado. Y dijeron. Que eso no se iba a borrar. Hasta que no. Se. Analizaron. Y estudiaran. Todo lo que decía ahí. Y me parece perfecto. Porque es importante. Analizar y estudiar. Lo que vemos en la calle. ¿No? Que es lo que nos. Si alguien lo está denunciando. Es porque hay algo que existe. Entonces. Eso es algo súper importante. La figura de la mujer está. Complicada. Sí. Es cierto que hay más mujeres. Que hacen muros ahora en calle. Pero. Todavía se está trabajando mucho en ello. Sí. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno. For English. Es que no veo. ¿Alguien, chicos? A ver, déjame ver si yo tengo alguna. ¿Alguien? ¿Alguien? No. Creo que no tenemos ninguna en inglés. Qué bueno. Porque justo creo que ahora se me trabaría la lengua. No se crean. ¿Alguna última pregunta? ¿Algún comentario, Keith? Algo para cerrar antes que. Como de dar como los. Los comentarios finales y el cierre. El único que faltaba nada más es de Diana. Que dice. Qué buen Creative Morning. Susana, soy tu fan. Gracias. Gracias. Gracias a todos por. Por. Caminar con nosotras. Transitar la ciudad. Transitar la ciudad el día de hoy. Qué padre. Toda la participación que tuvimos. Qué chido que estén interesados en todo lo que surja en la calle. Esto nada más es. Como yo le decía a Sue. Es una invitación. Para que pongámonos a observar lo que tenemos ahora. Ahora que tenemos movilidad reducida. Creo que esta es una gran oportunidad para reconectar con la ciudad. Reconectar con la ciudad. En momentos de conexión complicados. Entonces, gracias a todos que vinieron. Que se conectaron. Que platicaron. Me voy a chido. Último comentario. Y ya después de este ya no vamos a leer más. Dice María del Pilar. Qué chulada. Yo también soy sus fans. Gracias, Karen. Me aportó mucho tu reflexión sobre las intervenciones gráficas. En la calle. Del 8 de marzo. Gracias. Gracias. Les voy a compartir por ahí un proyectito que hicimos para el MAS. Se llama Espacio Público y Arte Urbano. Hecho por Mujeres del Mundo. Para si tienen oportunidad de checarlo. Está muy, muy padre. Se los voy a compartir en un link. Donde hacemos también hay un estudio de lo que es la imagen de la mujer en el arte urbano. Y gracias a todos otra vez. Neta que estoy súper emocionada. Qué chido. Muchas gracias. Pues antes de terminar. Yo les quiero dar las gracias. Ahora. Para cerrar. A nuestras carnes. A nuestras carnes globales. Porque sin ellos no sería posible que Creative Mornings tuviera estos espacios. Esta infraestructura. Gracias, Melzin. Gracias Basecamp por hacer posible. Por chequearnos tanto. Por creer en nosotros. Y bueno. Gracias a los parnos locales. A Amable Café. A Imprenta. Vamos a dejar aquí otro kit. Vamos a dejar otro kit por aquí. A Putupilla37 por el video. Y pues bueno. A todos los que hacen posible. A ustedes por estar aquí. Al equipo de voluntarios que está por todos lados. Y pues bueno. Cerramos con esto. Amén. Y pues bueno. ¡Gracias!